TC Televisión y Zoom Productions presentan a Giannina Rita Marjorie Virginia Karen Pele Valeria Ana Elisa Diana Emiliana Estefanina Nelly En la elección de Miss World Ecuador 2014 Porque la belleza está acá Elisa La belleza Esse Elisa 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 por las Elisa El Ecuador, ¿estás listo? Rock it to the sound of DJ Africa. Come on, baby. Yeah. Oye, loco, ven pa' acá. What? Muevelo, muevelo sin parar. Let's go! Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera. Venga, fuego, todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera. Dice, dale que tú puedes, dale que tú puedes, dale que tú puedes, dale que tú puedes. Sube las manos pa' arriba. Sube las manos pa' arriba. Sube las manos pa' arriba. Una mano para arriba Sube las manos para arriba Vamos a la vida 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 Que no pare la fiesta No se hace falta Que no pare la fiesta No se hace falta Fireball Muy buenas noches Con ese público maravilloso Así arrancamos el certamen Que nos acompañó de mañana Pero fantástico Con el certamen más esperado Miss World Ecuador 2014 Pero ¿sabes qué? Hay más artistas Para aprender esta noche También tenemos Que es nuestro El DJ África Buenas noches Bienvenido What's up, escutón Estoy gozando De verdad de corazón Gracias por tenerme aquí esta noche Para mí Humildemente agradecido Es algo grande para mí Es mi tierra linda Ecuador Y África, Miami Siempre representando A Ecuador Y a todos los latinos Por favor Que se escuchen los aplausos Para Armando Correa Él es el editor De People en Español La revista hispana De mayor venta En Estados Unidos Juan Manuel Kini Director creativo De Kini Publicidad Uno de los creadores De la campaña mundial De turismo All you need is Ecuador Bienvenido Ramiro Finol Presidente de la organización Miss World España Y empresario De la revista Casta de Venezuela Al gerente general Y representante legal De TC En mi canal El señor Cardo Cuello Bienvenido Y también nos acompaña Como miembro del jurado El señor Raúl del Sol Bienvenido Él ha trabajado Con grandes artistas Como Ricky Martin Alexander Pires Actualmente se encuentra Sonando en Ecuador Con la canción El mensaje Janina Bayona Grijalva Rita Limaico Marjorie Zambrano Guerrero Virginia Limongi Karen Paras Mora Belén Intriago Valeria Chavarría Zavala Anelisa Arteaga Diana Robles Lara Emiliana Valdez Torres Estefanía Real Pepérez Nelly Campos Coello Ven Es lo que siento En mi alma Porque esta mujer No entiende Y me hace perder La calma Pándame Si te fuiste como el otro Es porque él te quiere más que yo Ahora él te quiere más que yo Porque te conocí tranquila Sana Oribe Teraba ¿Sabes? Recuerda que me enfermaste Me enfermaste con tu traición Cállate No me digas nada Que yo te vi Un avión así como tú No puede aterrizar así En mi pista Una pista tan pequeña Como la mía Si te vas Que te vaya bien Yo espero conseguir una Que cuando yo le diga Mami Tú me quieres mucho Come on here Let's go baby Mami Ráscame aquí que me pica Que quizás yo no te voy a dar Que quizás yo no te di Cantar el ser Cantar el serro Santana Cantar el serro Santana Y al Carmen donde nací Cantar el serro Santana Y al Carmen donde nací Que ella saca su bandera Ella saca su bandera Con su combo estrellado Que duele el dedo salado Bayanillo, te canto en maraña Bayanillo, te canto en maraña ¡Ya! Bayanillo, te canto en maraña Bayanillo, te canto en maraña I just wanna cry I appear as a persuaded I know you applied to learn Bayanillo ... I haverapended, Gimme jewel In fact, we bought in two days Not right, you didn't get me ¡Felicidades! ¡Felicidades!